El 10 de mayo es una fecha en donde los atlixquenses acuden a visitar el Panteón Municipal, llevando flores a las tumbas de las mamás y abuelitas que ya están en el cielo, por lo que el Panteón Municipal permanecerá abierto a partir de las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y habrá una misa en memoria de las mamás difuntas a la 1 de la tarde. Así lo dio a conocer en entrevista vía telefónica Juan Carlos Vázquez, jefe de Panteones. El 10 de mayo se abrían las puertas del Panteón Municipal a partir de las 7 de la mañana, y hasta las 6 de la tarde. Los horarios de oficina serán de 8 a 4 de la tarde, y esperamos que toda la gente acuda a la 1 de la tarde, habrá misa en memoria de las madrecitas que se encuentran sepultadas en nuestro Panteón, y estamos listos para recibir a todos los visitantes que gusten asistir. Asimismo, se espera que el viernes, sábado y domingo, haya mucha afluencia de familiares de otros municipios que acudan a visitar a sus difuntos. El día de hoy hubo un poco de visitantes más de lo normal, por así decírselo. Hoy hay mucha afluencia, se espera que el viernes, sábado y domingo, igual estén visitándonos, ya que viene mucha gente de Ciudad de México, de Puebla, y de algunas otras ciudades. Los esperamos nosotros con las puertas abiertas en el Panteón Municipal. Por otra parte, informó que se está trabajando en equipo con Suapama, la Jefatura de Limpia y Jefatura de Relleno para este fin de semana. Estamos trabajando en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, con la Jefatura de Relleno, la Jefatura de Limpia y el área de Suapama. Ellos nos están apoyando desde sus propias trincheras, por así decir, sus propias áreas. El área de limpia, por ejemplo, nos ayuda con contenedores, con camiones que, como sabes, sacan la flor seca. Mucha gente saca flor y llega flor a con nueva y la van sacando los sepultureros, los panteoneros. La van sacando y el área de limpia nos ayuda con camiones. El área de relleno también, por otra parte, esperemos que el día sábado nos ayude a transportar los desechos, los desechos que se generan en el panteón municipal. Y el área de Suapama nos está apoyando con dotación de agua. Ahorita nos dieron un contenedor de 100.000 litros y nos están abasteciendo los tanques de agua que tenemos en nuestros panteones. Finalmente, invitó a todas las personas que vayan a asistir al panteón a tener precaución con adultos mayores y niños. Y pidió depositar la basura en los contenedores para evitar la creación de montoneras. Quien quiera participar asista con las medidas necesarias que no se va a dejar introducir las medidas alcohólicas. Si llevan adultos mayores, tener estricto cuidado, igual con niños, porque, como sabes, hay unos pasillos que están muy estrechos, ¿no? Entonces, igual, hacer la invitación a la gente que deposite la basura en su lugar, que no hagan montoneras. De todos modos, estamos al pendiente de nosotros de cualquier situación que pueda presentarse. Estamos para servirles. Justamente el 10 de mayo es la segunda con mayor afluencia. El 2 de noviembre es la mayor, por así decirlo. Y en segundo lugar tenemos el 10 de mayo. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.